¿Estamos cantados y cantadas? ¡No! De toda la corrupción, sí. De esta jornada, no. Invito a los hermanos que están por allá, que nos acompañan. Hagamos un círculo. El abuelo Sol nos está observando y nos está llenando de energía. Hermanos y hermanas, hagamos un círculo y así vamos a platicar. Déjame, déjame, déjame. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan por allá, acérquense. Aquí, aquí se respira dignidad. Aquí somos pueblos y somos asamblearios. Obed que en mi sí, en sí, deje como tejado. Y luego, buenos días, hermanos y hermanas. Aquí estamos reunidos, acá, en este espacio, que estamos muy contentos y contentas. Les hablé en el idioma mato, que es la riqueza que tenemos los pueblos aquí en Guatemala. Pueblos mayas, carífunas, chicas y mestizos. Pero hoy traemos este mensaje al pueblo de Santa Catarina Mita, más conocido como Catocha. Bueno, hermanos y hermanas, traemos este mensaje, que es la pregunta de muchos hermanos y hermanas de los territorios. Y si está inscrito el binomio presidencial del MLP, es una información muy importante. Les decimos que hoy en Guatemala nos tienen miedo, nos gobiernan los criminales, los corruptos. Hay un Estado fallido que está coctado por ladrones. Es la razón que tienen miedo de inscribir al MLP y andan diciendo de que el MLP está afuera. No estamos afuera, estamos en una batalla legal en la Corte de Constitucionalidad. Es aquí en donde van a demostrar los magistrados quién es el patrón, el que manda en Guatemala. Porque aquí los ricos, el CACIF, es el que manda en las instituciones del Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos. No nos quita el sueño si no nos quieren inscribir, pero los pueblos seguimos con nuestra propuesta. Ante un Estado fallido, urge fundar el Estado plurinacional a través del proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional para el buen vivir. Por esa razón de que los pueblos empobrecidos, hartos de esta vivencia de empobrecimiento que nos han robado nuestras riquezas y lo que han provocado es la desnutrición, es el saqueo desde nuestros territorios de nuestras riquezas. están provocando la migración de nuestros hermanos y hermanas y esas consecuencias nosotras lo vivimos también porque ver al huérfano, a la viuda es doloroso y es el dolor que han provocado en nuestro diario vivir en Guatemala. Les traemos ese mensaje al pueblo de Santa Catarina Mita que hoy está representado a través de nuestro hermano Erick Jiménez, un representante que salió desde las comunidades y que conoce las necesidades de su municipio. Este 25 de junio decimos a Santa Catarina Mita elegimos dignidad, somos pueblo, somos MLP, también a todo el departamento de Gutiérrez le invitamos a que llevemos al Congreso a nuestro hermano Gregorio Ramírez, un representante del pueblo que va a llevar esta misión de ir a hacer leyes, a fiscalizar como lo planteó en el mensaje acá en Santa Catarina y a todo Gutiapá. Llenemos el Congreso de Dignidad, llevemos a nuestros hermanos y hermanas, diputados y diputadas del MLP a limpiar la casa, porque la casa ya no está buena y entonces también al listado nacional llevemos a Blanca Actún, una mujer trabajadora del campo, una mujer incansable de defender nuestros derechos humanos y de la madre tierra que conoce nuestras necesidades. Este 25 de junio por Cancito visto, por Cancito mascado, gracias pueblo de Santa Catarina, Misa y Gutiapá. fuerte fuerte aplauso compañeros, que viva el MLP 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 Bueno, y esta mañana creo que estamos concluyendo, pero también les podemos decir que si alguien de ustedes quiere tomarse una foto con cualquiera de sus candidatos está en toda la libertad de poderlo hacer. También yo me estaba dando cuenta que las cámaras por allá de la Municipalidad de Guatemala los están filmando a ustedes por allí, miren, entonces nos están persiguiendo ya sea para decir esos bochincheros con los